...pidamos y lo que realicemos se deben de quedar en ganas y en intenciones de quererlo hacer. Si no buscar la solución y realmente provocar de que esto se cumpla para un mejor bienestar de cada rincón del Ecuador, en cada uno de los cantones. Saruma ha dado un grito desesperado, un grito inalcanzable, que no ha sido escuchado por las instituciones del Estado, por las autoridades correspondientes, en donde esperamos que el día de hoy sí sea escuchado. Ha pasado tanto tiempo, ha pasado más de 10 años, que los arumeños han denunciado, se han quejado, han dicho lo que han visto, lo que han escuchado y no han sido oídos, no han sido atendidos. Pero hoy, donde esperamos ver un desastre, una calamidad, un socavón, ahí sí tomamos medidas emergentes. Pues bueno, siempre esperamos que suceda algo para poder tomar medidas inmediatamente. Es por esa razón que durante tanto tiempo las personas, los arumeños, han estado llamando a las autoridades para que sean atendidos, para que les presten la atención debida. Yo creo que el proyecto de resolución presentado por el asambleísta y compañero Montgomery Sánchez son muy buenas las intenciones que él tiene como orense, pero creo que también tenemos que ver bajo qué parámetros de legalidad lo presentamos. Y es por esa razón que me gustaría que por Secretaría se dé lectura al artículo 164 y 165 de la Constitución de la República. Por favor, señor Presidente. La asambleísta Mercedes Serrano, de la provincia del Oro, por el Partido Social Cristiano, alterna de Carlos Falqués en el uso de la palabra y con estas solicitudes también de lectura de normas jurídicas. La presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Artículo 165. Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá 1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. 3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del estado. 5. Establecer como zona de seguridad todo parte del territorio nacional. 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias. 9. Decretar la desmovilización nacional cuando se restablezca la normalidad. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria. Señora Presidenta, para que el decreto ejecutivo tenga validez, como lo establece el artículo 164, debe de existir y debe de determinarse la causal y la motivación correspondiente, por la cual, bajo el proyecto de resolución presentado por la bancada del cambio positivo y por los asambleístas del oro específicamente, consideramos para que exista el principio de necesidad y de legalidad, debe de hacérselo bajo la calamidad pública, que es lo que está sucediendo en este momento en el pueblo de Saruma. Adicionalmente a ello, debemos de tener en consideración que se pueden derivar recursos necesarios para Saruma, como lo establece el artículo 165 en el numeral 2, también establecer las zonas de seguridad respectivas y obviamente también disponer el empleo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en caso de ser necesario para precautelar el bienestar de todos los zarumeños. Porque no puede ser posible de que existiendo un acuerdo ministerial firmado el 10 de enero del 2007 por el Ministro de Minería, Javier Córdoba, en donde amplía la zona de exclusión de Saruma a 173 hectáreas, aún siguen habiendo detonaciones debajo de las casas y debajo de un patrimonio cultural que fue declarado en 1990. Eso es inaceptable por parte de la empresa que tiene la concesión minera. No puede ser posible y no puedo creer que durante el gobierno anterior, durante un correísmo, hayan aprobado una ley de minería con ciertos parámetros a conveniencia de ellos y el día de hoy le han entregado más de 18 concesiones a una sola empresa, en donde la misma ley de minería establece que no se le puede otorgar más de tres concesiones a una persona natural, a una persona jurídica. Desde ahí empezamos con la ilegalidad. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los únicos perjudicados es el pueblo de Saruma. Y eso, como orenses y como ecuatorianos, no lo podemos permitir. Yo creo que todos los asambleístas que estamos aquí representamos a una provincia. Y creo que todos haríamos exactamente lo mismo por nuestra tierra, por nuestra patria y por nuestra provincia y específicamente por uno de nuestros cantones. Hoy les pido, primero, que se incluya el acuerdo de resolución presentado por la asambleísta Patricia Enríquez en días anteriores. Y segundo, a todos los asambleístas, apelo a su corazón, apelo a su mejor bienestar. Votemos con corazón, votemos con conciencia. Quitémonos la camiseta del partido político que representemos y pongámonos la camiseta del Ecuador y en ese momento la camiseta de los orenses para rescatar el bienestar, la seguridad de todos los sarumeños y de la provincia del Oro. Muchísimas gracias. Gracias.